Les habla Arnoldo André Tinoco, ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, desde la ciudad de Nueva York, donde se encuentra la Organización de las Naciones Unidas, que es la organización más grande del mundo, reuniendo a 193 países, con ocasión de la celebración de la Asamblea Anual, que siempre se celebra en el mes de septiembre. El día de hoy iniciamos nuestra misión en compañía de doña Cigna Seicate, de doña Katherine Müller y mi persona representando al país. Iniciamos con una reunión ministerial de la CELAC, o la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños, con la AEC, o Asociación de Estados del Caribe, y el CAF, que es el Banco de Desarrollo de América, viendo temas de integración, de reactivación, de conectividad y de riesgo para los desastres. Continuamos con una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de los Países Bajos, en donde revisamos las relaciones bilaterales y de comercio entre ambas naciones, y temas de aduana y de control del narcotráfico, para seguir con la Gran Cumbre de las Naciones Unidas para la Transformación de la Educación, donde se revisaron los temas de inversión en la educación de los países, el arreglo de las inequidades que existen en los sistemas educativos, la brecha digital y las consecuencias del apagón en la educación. Para continuar con una sesión ante el Foro Económico Mundial, revisando la situación geográfica y geopolítica de las distintas regiones del mundo, siguiendo con una reunión en la Embajada Perú, para un canje de notas de un acuerdo de asistencia judicial, y reforzando la solicitud de Costa Rica de ingresar a la Alianza del Pacífico. Y terminamos esta noche con una reunión bilateral con Kosovo, en donde se revisó la situación de los países de los Balcanes. Continuaremos mañana martes y el resto de la semana hasta el sábado, con una intensa agenda de reuniones, en las que siempre vamos a insistir en hacer valer los valores costarricenses en cuanto a democracia y Estado de Derecho, buscando además la inversión en los distintos aspectos en el país, para la reactivación económica. Les estaremos informando periódicamente de los avances. Muy buenas noches.